En este semisumergible, tres hombres transportaban 2,200 kilos de cocaína, según el Ministerio de Seguridad Pública. Esta embarcación de bajo perfil fue interceptada a 200 kilómetros de Punta Llorona, en la península de Osa. Los detenidos son dos ecuatorianos y un colombiano. Durante el trabajo conjunto entre el Servicio Nacional de Guardacostas, el Servicio de Vigilancia Aérea, la PCD y la colaboración del Gobierno de Estados Unidos. La embarcación es de tipo perfil bajo, de unos 40 pies, de color azul, sin nombre, sin matrícula, sin bandera, con tres motores y tanques de combustible. Los guardacostas movilizaron la embarcación sospechosa hasta el muelle de Golfito, junto con las tres personas que la tripulaban. Los detenidos fueron identificados con los apellidos Cherne Guerrero, ecuatoriano de 33 años, capitán de la embarcación, Lucas Piyigua, ecuatoriano de 45 años, y Torres Tello, colombiano de 22 años. Estamos señalando de manera contundente a quienes pretenden usar nuestros mares territoriales para el trasiego de droga, una información clara, contundente, de que Costa Rica hará, hace y seguirá haciendo los esfuerzos máximos para evitar que nuestra soberanía sea vulnerada por estos grupos dedicados al narcotráfico. De ahí que estas dos toneladas, 200 kilos de cocaína, reflejan ese éxito operacional, pero sobre todo el compromiso con la misión de defender al país y evitar ser zona de trasiego del narcotráfico. Esta droga fue decomisada, al igual que la embarcación y tres motores, mientras que los detenidos quedaron a la orden del Ministerio Público.